Frente a ti, Wilson DJ 100% confirmado El number one Wilson DJ al aire Mezcla la raza Voy por la vida Triste y desolado Lleno de angustia Y dolor mortal Al recordar De mis pobres padres De mis hermanos Y mi dulce hogar Mi pobre madre Que me dio existencia Mi pobre padre Que me dio este ser ¿Dónde estarán? Llorando por mi ausencia Sin esperanza De volverme a ver Mi pobre madre Muy desconsolada Llorando triste Sin poderme ver No sufras madre Busca tu consuelo Que es mi destino Sufrir y padecer Si acaso muero Por mi triste vida Por mi triste vida Padres y hermanos Con todo mi ser Ver en el cuerpo De un hijo querido Que por su ignorancia Que por su ignorancia No supo comprender Adiós Adiós Madre Con dolor profundo Tal vez será Por última ocasión Solo te pido, me des en este mundo Tu maternal y santa bendición